Se estima que una de cada ocho mujeres en España sufrirán cáncer de mama a lo largo de su vida. El apoyo de los demás cuando tienes cáncer de mama es fundamental. Te alienta a seguir adelante y te da fuerzas para luchar día a día. Mi consejo es que pidáis ayuda, toda la que necesitéis. Entre los 45 y 50 años debemos hacernos mamografías, que es el método más eficaz y precoz para detectar un cáncer de mama. Las posibilidades de curación son casi del 85%. Si se detecta en etapas iniciales, claro. Cada mujer puede reducir el riesgo de padecer esta enfermedad con pequeños cambios en su estilo de vida. Como por ejemplo, prevenir la obesidad llevando una dieta adecuada. Es muy fácil si cada día también haces un poco de ejercicio físico. La investigación y la detección precoz han conseguido mejorar en los últimos 20 años el índice de supervivencia de esta enfermedad. Es por esto que campañas como la de Ausonia, que ayudan en la financiación de proyectos de investigación contra el cáncer de mama, son fundamentales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!